Ven lluvias con potencial ciclónico y se agudiza falta de agua en Acapulco. Aumentó a 24 el número de muertos por John, informa Protección Civil Estatal. Hay 736 casas afectadas y 8,596 personas están en refugios. Aún no termina la cuantificación de daños, confirma la gobernadora y llama a alcaldes a la coordinación. En su último día, AMLO anunció apoyos para 15,000 viviendas en Acapulco, donde siguen los deslaves y se acumula la basura. Ejecutan a cuatro hombres en Acapulco y abandonan en plena costera un cuerpo. Asesinan en el centro de Chilpancingo al repartidor de tortillas y a otro hombre en el camino a Tepoxtepec. Para más información sigue al sur Acapulco.